Bueno, gol de Fénix Wanders ahora sin posibilidades de nada. Mano a mano entre Peñarol y Nacional para definir a Iglausura y también la tabla anual. Reitero, con la victoria del bolso, Nacional se está quedando con la anual y está forzando una definición de Iglausura junto al Carbonero. Allí va sacando la pelota desde el fondo del equipo de Sudamérica. Largo pelotazo buscando a Costa. Gana con un golpe de cabeza en el fondo Peñarol. Viene al envío largo para Torres. Ataca el Carbonero. Arranca Torres por derecha. Atención porque va de la punta al medio. Busca sacar el disparo. Descarga muy bien por izquierda para Canovio. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Canovio! ¡Gol de Peñarol, Canovio! Explota el campeón del siglo, señores. ¡Gol de Peñarol para dar tranquilidad en la tarde! ¡Gol de Peñarol para que Carbonero ahora quede como líder de la tabla anual para que Peñarol también quede como líder de Iglausura! ¡Gol de Peñarol, gran jugada de Facundo Torres! ¡Gol de Peñarol, descargó por izquierda y llegó Canovio para rematar y poner el grito de gol! ¡Está ganando el Carrebonero! ¡Uno para Peñarol, cero para Sudamérica! ¡Y con este resultado Peñarol se está quedando con todo esta tarde! ¡Qué jugada de Facundo Torres, señores y señores! Las últimas pinceladas en Peñarol seguramente. Gran pase le mete a Agustín Canovio, que Agustín Canovio define de zurda y pone el 1 a 0 para Peñarol. Veremos qué es lo que pasa en el VAR, luego de que parece que hay una mano de Bentancur cuando inicia la jugada. Pero por ahora Peñarol gana 1 a 0 ante Sudamérica. Relata Nicolás Barreto, esquina Florida, 0 a 9. Se viene con la pelota, Costa jugó al área, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Andrade! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! ¡Gol de Sudamérica Andrade! ¡Andrade el argentino, señores! ¡Sorpresa, estupor! ¡A quien el campeón del siglo lo empata Andrade! ¡Cuando parecía que Peñarol tenía todo para llevarse el partido! ¡Cuando parecía que Peñarol se perfilaba a la final del uruguayo! ¡Llega el pase de Acosta, el gol de Andrade! ¡Todo igualado! ¡Uno para Peñarol! ¡Uno para Sudamérica! ¡Y con este resultado el que está celebrando ahora es el bolso! ¡Gol de Sudamérica! ¡Relata Nicolás Barreto! Y la gran cadena de emisoras en el interior del país ¡Vieja.com! Va saliendo con la pelota desde el fondo Sudamérica El envío viene largo a la mitad de la cancha Abrieron por izquierda para Acosta La tiene el número 18 Arranca Acosta de la punta al medio Se rebaló pelea por la pelota Insiste Acosta Engancha para acá, para allá la roba Peñarol Sale con el balón Rodríguez Rodríguez jugando en corto Pelota que vino para Busquets Busquets va poniendo a la mitad de la cancha La mueve el carbonero con Cepelini Arranca el número 8 Se manda con balón dominado Descargaron para Ventancur Que está muy solo Así la tira el número 11 Va a levantar la pelota al área Vino sobre el segundo palo No llega nadie La toma ahora contra la raya Canovio Canovio juega atrás Balón de Cepelini, Cepelini Va tocando en corto el disparo al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Trindade! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Trindade! ¡Trindade! Un disparo de afuera del área La pelota se desvió en el camino Y Peñarol Peñarol que tanto intentó Peñarol que tanto buscó Y la pelota no entraba Lo consigue Era un disparo de Trindade Era un balón que se desvía Y ahora Peñarol Se queda con la tabla anual Se queda con el clausura Deja Nacional Sin chances de nada Dos para Peñarol Uno para Sudamérica El Carbonero Se va a jugar la final El martes contra Plaza Relata Nicolás Barrito Y ahora Parecía que no iba a pasar Absolutamente nada Pero en el rebote Del jugador de Sudamérica Convierte el segundo tanto Para Peñarol Peñarol Que gana A los Peñarol Sale campeón De la tabla anual Y se va a ver el martes Ante Plaza Colonia Estás escuchando Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior del país La emoción De Trindade En el gol Con llanto Incluido El festejo De los jugadores De Peñarol 95 minutos De 97 Peñarol Va a ganar Esta tarde Aquí en el campeón Del siglo Deja Nacional Sin chances De absolutamente nada Se va a jugar La final Peñarol Frente al conjunto De Plaza Colonia Sudamérica Va a descender A la segunda división Profesional Junto al equipo De Progreso Hay que ver Cómo termina El encuentro De Boston River Pero si se confirma El triunfo Del Boston Descenderá Progreso A la segunda división Son todos en camina Para definirse En este campeonato Reitero Peñarol Se va a jugar La final Con Plaza Colonia Biscochería J y C Desde el obelisco De las piedras El mejor sabor De la ciudad Más a bizcochos Tartas Y mucho más Biscochería J y C Va a reponerse El juego Aquí en el campeón Del siglo Va a sacar La pelota El equipo De Sudamérica 96 minutos De 97 Peñarol Ganando Por dos goles Contra uno Va a jugar Sudamérica En la mitad De la cancha Se van a venir Cambios Se van a venir Variantes Todavía No se reanuda El juego Le voy a preguntar En un instante A Gabriel Vignoli Que pasan las piedras Si ya es final Del partido Entre Boston River Y Deportivo Maldonado Porque es un partido Importante Por el descenso Allí está en juego También La parte baja Del campeonato Acá se viene Un cambio Voy con el informa Y confirmamos La variante Con Lucas Ibanez Informa Crystal Palace El único El equipo de Peñarol Que realiza su tercer cambio Se retira con la 10 Facundo Torres Ingresa con la 18 Agustina López Ahí está el cambio Entonces En Peñarol Se viene con la pelota Carobio Va jugando El Carribonero Voy a ir Con Gabriel Vignoli Para confirmar Si es final Pero antes Acá la tiene Peñarol Atención Porque va jugando El Carribonero La roba Sudamérica La recupera Sin embargo Peñarol Va al disparo Al arco Gol Gol Trindade Gol Gol De Peñarol Gol de Peñarol Trindade Increíble Increíble Una pelota Que le quedó Ballando Al número 21 Sacó el disparo De media distancia Estaba adelantado El arquero González Y Peñarol Peñarol liquida El juego Por si quedaba Alguna duda Tres para el Carribonero Uno para Sudamérica Golazo De Trindade Peñarol A la final Del campeonato Relata Nicolás Barreto Los mejores minutos De Trindade En Peñarol Seguramente Dos goles En menos de cinco minutos Que le dan a Peñarol La victoria Y le dan a Peñarol El campeonato Clausura Y la tabla anual Peñarol Campeón Señoras y señores Un disparo Desde casi mitad De la cancha Un arquero adelantado Y Trindade Por arriba Convierte el tercer Tanto para Peñarol Peñarol Campeón Del clausura Y de la tabla anual Y se verá el martes Ante Plaza Colonia Barbería Y Academia Para Barberos Urban Men Barbershop Encontra los insumos Que necesites A buen precio Con atención personalizada Y asesoramiento Al más alto nivel Telefono 0 920 06 3320 Va a ganar Peñarol En el campeón Del siglo Ahora sí Voy con Gabriel Vignori Para confirmar Que sucedió En las piedras Y ya fue final De partido Entre Boston River Y Deportivo Maldonado Fue final Sí En el Parque Artiga Se salvó Boston River Le ganó 2 a 1 Deportivo Maldonado Y con eso Hace que el año Que viene Permanezca en primera Bueno se salva Para definir el campeonato Uruguayos 2021 A los Peñarol Rubio dentro Peñarol es el campeón Del torreo clausura Un Peñarol que terminó Siendo campeón Con un enorme sacrificio Se lo ve reflejado En la cara De los hinchas Pero también En los jugadores Que entregaron todo Dejando A un año De nefasto fútbol Del conjunto tricolor Peñarol No da la vuelta De clausura Porque espera Todavía jugar La final Contra Plaza Colonia Pero lo cierto Que hoy El Carbonero Puso su nombre Arriba del todo Entregándose En un partido Enorme Donde ganó Por ventaja Y además Dio Esperanzas Para quedarse Con el campeonato Del año 2021